¡Buenos días a mi HSTT! Basketball scrimmage a las 5 pm contra North Forsyth mañana todo el día hombres en Dawson County. Comp cheer hoy de 9 a 10 de la mañana competencia estatal en Macon. Natación mañana todo el día en Centro Francis Meadows. Luchas mañana todo el día Torneo JV Scramble. Y ahora vamos con Celeste con el clima. Hola, me llamo Celeste y este es el clima. Hoy viernes va a estar lloviendo con 90% y va a estar lo máximo de 67 y lo mínimo de 57. Mañana sábado va a estar nublado con lo máximo de 61 y lo mínimo de 41. Domingo va a estar soleado con lo máximo de 56 y lo mínimo de 34. Y este es el clima. Vamos para atrás con Jesús y William. Clase 2023. Es tiempo de que ordenen su capa y gorro. Visiten el sitio web en la pantalla. Nuestro club Hoso llevará a cabo el evento de donación de sangre para toda la comunidad. Será hoy en la parte superior del gimnasio de CHS. Nos encantaría tener la mayor participación posible de estudiantes, miembros de la comunidad y padres y familia. La sangre que se recolecte se utilizará directamente para cumplir con las necesidades de la comunidad del condado de Hall. Por lo que les pedimos que por favor consideren venir a donar. Recuerden que los que tengan 16 y 17 años deben presentar una forma de permiso firmada por sus padres junto con su registro por internet. Habrá una reunión obligatoria para padres y jugadores de ambos equipos de fútbol, hombres y mujeres, para el martes 15 de noviembre a las 6 pm en la cafetería de la escuela. Todos los estudiantes interesados en jugar deben de asistir con algún padre. Noticias del equipo de fútbol de mujeres. Las prácticas han comenzado y serán los lunes y jueves de 4 pm a 5 pm en el estadio de CHS por el resto del semestre del otoño. Las interesadas en participar deben tener su chequeo físico actualizado para asistir. Cualquier pregunta a favor de comunicarse con Coach Pineda en el Salón 1110. La oportunidad está abierta a todas las mujeres interesadas en jugar para la temporada primavera 2023. Y aquí estamos con los estudiantes de Chesity. Aquí estoy con... Michelle. ¿Y cuál es tu comida favorita mexicana? Tamales. Ok, gracias. Aquí estoy con... ¿Y cuál es tu favorita comida mexicana? Pozole. Ok, gracias. Aquí estoy con... Ok, ¿y cuál es tu favorita comida mexicana? Arroz. ¿Solo arroz? Sí. Ok. Aquí estoy con... Jesús. Ok. ¿Y cuál es tu favorita comida mexicana? Tacos. Ok, gracias. Adiós Chesity. Pasta. 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 ¡Gracias!